hola no es mío no pero es de acá así que no se preocupen hola puño no tengo bolsita así que te lo doy con una de levis sigue siendo lindo así que esto te lo filmó gracias si quieres verlo ahí vas a tener todo lo que dijimos lo único que no tenía foto es el las mascarillas que están al fondo porque cuando hice la foto me olvidé si es pero estaba en la descripción por lo menos ahí eso lo sé eso muy bueno está muchísimas gracias de nada te voy a sacar una foto dale dale saca el que más te guste supongo que lo van a compartir yo terminé comprando en ese también para mí y me es buenísimo me está ahí te saca la foto sí ya te sacaron